Por ser onzará Somos la voz de la treta Por la FMGPU 103.7 Radio Rivadavia Estamos en vivo Ya pasados 19 minutos De la hora 21 en toda la República Argentina En este día muy lindo Agradable está la noche Acá en San Luis, en la ciudad de San Luis Para hacer este lindo programa de atletismo Con mucha información La información que deja el fin de semana Mucha En todas las provincias Se disputaron Eventos de atletismo Está también por supuesto Mar del Plata Con los Juegos Evita Toda la información la vamos a desglosar Ya en los títulos del programa Pero antes nos vamos a presentar Aquí les habla Julio Horacio Romero Le dice muy buenas noches a todos Está el señor operador Gustavo Rodríguez Buenas noches Gustavo Está el invitado el día de hoy Es el atleta que ha sido ganador De la competencia El Cross Run Alto Las Piedras Que siempre nos acompaña Pero esta vez lo hemos invitado Para que él nos comente Todo eso que vivió el domingo En una mañana dominguera Bien de atletismo En un lugar nuevo Como fue el camino Por autopista 25 de mayo Que va rumbo A lo que es la ciudad de la punta Vía La Quebrada Y bueno Fue el evento Del fin de semana Acá en la provincia de San Luis La localidad de la ciudad de Córdoba La localidad de Río Cuarto Tuvo su competencia también Buen nivel de atletas Ya vamos a estar con la clasificación De los atletas De la competencia De lo que fue En Río Cuarto También una competencia En la provincia de La Pampa Con podio puntano Vamos a estar diciendo Todo esto Que nos ha dejado El fin de semana Vamos a hablar De lo que se viene también Acá en la provincia de San Luis Se han agregado competencias nuevas Se lanzó ya lo que es La competencia Para lo que es La Olimpiada Del empleado público El maratón La competencia de atletismo Vamos a estar diciéndote La fecha El día Horario Lugar Donde va a ser Este año 2016 Para que se vayan inscribiendo Todos los empleados públicos Vamos a hablar también Bueno De lo que Cumple 50 años El diario de la república Este medio de comunicación Escrito Que tiene la provincia de San Luis 50 años de existencia Y se había anticipado Lo habíamos dicho Ya que En el transcurso De los programas De que El diario de la república Estaba preparando Una competencia De atletismo Ya la han lanzado Pero El problema Surge con La competencia Que se hace el mismo día Que es la maratón Calle Angosta Que lleva 15 años De realización Acá en la provincia De San Luis Siempre ha sido Una competencia Que ha estado En el calendario Provincial y nacional Y es el problema Que surge ahora Han estado hablando Los dos organizadores En el día de hoy En lo que fue Esto que va a suceder El 4 de diciembre Para quien queda Si para Caio Angosta O para el diario De la república Ese mismo día Y quien la debe correr Vamos a ver si viene Ramón Cabrera En el día de hoy El presidente De la federación Atlética Sanluiseña Para que él Nos esté contando Cómo se va a subsanar Ese tema Del 4 de diciembre Y bueno Nos va a comentar Acá en el estudio Lo he vivido ahí Buenas noches Diego Hola Buenas noches Julio Buenas noches Gustavo ¿Cómo estamos? Bien bien Diego Estamos ya comenzando La semana Con todo esto Que es La actividad física A pleno Se vienen Las competencias Y ya comenzó Esto hace Bastante tiempo En este 2016 Diego Barroso Es un atleta Que viene participando En varias competencias Tuvo También una competencia A nivel Una competencia nacional El cross country Que se realizó en misiones También estuvo participando Y bueno Esto es La participación En sí Suya Diego Cuéntenos El día domingo 23 de octubre ¿Dónde estuvo participando? Bueno este domingo Estuvimos participando En la carrera Cerca de la punta Que organizaba El parque cuarto centenario Donde había dos distancias Una que era de 4 kilómetros Y otra de 8 kilómetros Coméntenos más Diego ¿Cómo fue el circuito? El circuito Fue un circuito Bastante duro Complicado Porque tenía muchas curvas Tenía desnivel Tanto como bajaba subida Y fue más tirando A un cross Así como lo decía La carrera Y la verdad que Fue un circuito De 4 vueltas De 2 kilómetros Para nosotros Y para la distancia corta 2 vueltas Excelente ¿No? Esto es un circuito nuevo Como son los cross run Usted ha participado mucho Para usted ¿Cómo fue En sí el circuito? ¿Fue Bueno? Regular Excelente ¿Cómo lo vio? El circuito Fue bastante lindo Así que No sé si perfecto Pero fue bastante lindo El circuito Bueno Esto fue El cross corto El de 4 kilómetros El que se realizó Ahí en Barrio del Tolas Piedra Un lugar nuevo ¿No Diego? Porque era un barrio Y yo decía En momentos En el relato Decía Cuando usted iba En la punta de competencia Que lo veíamos En parte En los fondos De las casas De los bars Era un circuito Entre medio De las pocas casas Que tiene el barrio No sé cuántas casas Tendrá Como 10 casas Por ahí Por lo que pude contar Más o menos Esto fue No fue Común Como otras competencias El circuito Estaba enmarcado así Bueno Los corredores Tenían que hacer Ese circuito Si La verdad Así como decimos Julio Pero estuvo Bien señalizado En ningún momento Te podías perder Así que Bastante bien Fue un circuito Bastante simple Así que No había Por donde perderse Bueno ¿Usted cuándo decidió Diego De correr esa carrera? Porque estaba en la semana Que Tantas competencias Que se vienen Bueno El físico Por ahí Lo prepara Para una competencia O la otra ¿Cuándo lo decidió Correr ese Cross Run Ahí en alto Las piedras? Y ese Cross Lo decidí correr El sábado a la noche Cuando pude conseguir Los plata Para la inscripción Y dije Bueno Vamos a correr Bueno Eso es bueno De que Los colaboradores Los auspiciantes Estén siempre A la hora Del deportista Para que pueda Estar Presente En cada competencia Sabemos que ahora Una inscripción Está a más de 100 pesos Fue Lo que Está saliendo Ahora una inscripción Y por ahí El deportista No está Con ese Monto Para poder Pagar la inscripción Es así La realidad Y bueno Esto Lo hace El auspiciante Que por ahí O muchas veces No se da a conocer Solamente para colaborar Apoyar A un deportista Y que pueda Y que pueda ir A competir Una competencia Diego Donde Estuvo Leandro Fernández El atleta juvenil Del volcán Y en un primer momento La estrategia De carrera De él Fue salir A gran ritmo Cuando comenzó El 8K Sí En el atletismo Y estuvo A la altura De las circunstancias Como lo decíamos Ahí en el relato De la transmisión El jardinero Que bien los que brindó Todos los que estuvieron Presentes Sí La verdad Que hubo Poco participante Y lo bueno Que lo que fueron Fusieron la mejor Voluntad De ellos Y bueno Los invita A soñar A que cuando se quiere Algo Se puede Sí Esto es así Diego Bueno Cuando se quiere Se puede Vamos a decir El clasificador Mientras tanto Con lo que ha sucedido Lo que sucedió En el barrio Alto de las piedras Este cross Rank Que empezó En horas tempranas Con las inscripciones La organización Bien Estuvo muy bien A cargo De la unión vecinal Del barrio Alto de las piedras En conjunto Con la fiscalización De Amigos Parque Cuarto Centenario Donde prestó La casa El presidente De Amigos Parque Cuarto Centenario José Pedrol Que Vimos A una camaradería Del atletismo Que eso lo queremos ver En todas las competencias Vimos como colaboraban La vimos a Maris Contreras En las mesas de inscripciones Estaba también El chamaco Luego haciendo El asado Familiar Para todos Yo creo que esto Lo hace el deporte La unión La unión La amistad Que es después De correr Después de jugar Al fútbol Uno puede juntarse Y bueno Contar todo Lo que sucedió En la carrera Fue Fue bueno El día Domingo Que sucedió Esto Este es el camino Que va A lo que fue La autopista 25 de mayo Lo dijo Nicolás Duarte Diego La parte que más le costó A Nicolás Duarte Que hizo el cross Corto Fue el ganador Fue la parte De la autopista Esa parte Cuando hacían Usted y Arce Tome Que después del descenso Tenían que volver Otra vez Al barrio Alto Las Piedras Iban por la autopista Como yendo Para lo que es La vía La Quebrada La ciudad La Punta Esa subida ¿Le costó a usted? La verdad Que lo que te jugaba En contra Eran las vueltas Dar tantas vueltas En el mismo circuito Eso fue Cuatro subidas Claro Eso fue lo Difícil Del circuito ¿Y cómo se trabaja La cabeza Ahí en eso? Porque a muchos No les gusta Eso que Hacer en un circuito Tantas vueltas Y bueno Ahí es controlar Y controlar el ritmo Y dejarse llevar Y ver Cómo se presenta La situación También en la carrera Bueno A propósito De la pregunta Ya le vamos A preguntar Diego En la pista Si es la misma Estrategia Porque son tantas vueltas Corre un 5.000 Un 10.000 Y esto También Es más mental Que físico Cuando uno Corre Hace giros En un circuito Bueno Diego Vamos a decir Clasificador En los 4 kilómetros Cortos El ganador Fue Nicolás Duarte El atleta De la agrupación La tropa Él es fiel A la agrupación La tropa Él siempre está Representando La tropa No Quiere estar En otro En otra institución De atletismo Él sigue Perteneciendo A la agrupación La tropa Nicolás Duarte Fue el ganador El segundo lugar Fue para el atleta Que vuelve Uno que vuelve Lo conocía usted A Cristian Asia Del Parque Cuarto Centenario Sí, lo hemos visto Participar Y siempre Creo que ese chico Corre más pruebas cortas Sí, él lo dice Que está volviendo Porque tuvo un parante En este año 2016 Y lo vimos Bien Con la actitud De salir a A pelear La punta de competencia Fue que tuvo un giro Eran dos giros Las de 4 kilómetros El cross corto El primer giro Pudo estar junto Con el puntero De la competencia Nicolás Duarte Fue primero Nicolás Duarte Segundo Cristian Asia Los dos atletas De San Luis En las damas Una que volvió Al suedo Que volvió A las competencias Y por indicación médica Esto lo hace Que pueda Volver a las competencias María Laura Muñoz Garro La representante De la Universidad Nacional De San Luis Eso Lo que Hacen los atletas De la Universidad Nacional De San Luis Está Está bueno Para lo que es Estar siempre En el podio Yo creo que El trabajo De Pedro Presti Durante la semana Durante todo el año Es estar entrenando A todos A sus atletas Que tienen Y siempre Están en el podio En las pruebas De montañas De montañas Como el caso De Laura Lorea Gullot María Isabel Delicia Está en las pruebas De calle María Laura Ahora volviendo Por ahí La podemos ver Luciana Lacerda También Ulises González De buena participación Ulises González En el 42 kilómetro Que estuvo participando En octubre En Buenos Aires Son atletas De la Universidad Nacional Y siempre Estando en el podio El segundo lugar En las damas Bueno Fue el atleta Que representa El parque Cuarto Centenario Ana Cabrera Muy bien La pudimos ver Muy bien A Ana Se sentía cómoda En ese circuito Sabemos de que Ana Cabrera Ha participado En las distintas Competencias Del campeonato Provincial Tres Jan Esto la hace Que esté Ducha En este tipo De circuito Ya uno sabe Las técnicas Cómo pisar Cómo estar En el descenso Cómo hacer Las pruebas De la parte De senderos Esto bueno La hizo Que saliera Segunda La atleta Máster Vamos a decir Máster Porque está Ya en la categoría 50-54 Está Ana Cabrera En el segundo lugar Bueno Decimos también El clasificador De la carrera De los 8 kilómetros El ganador Fue Bueno Diego Barroso Que está acá Con nosotros El segundo lugar Fue para Ramiro Díaz El jardinero Ya vamos a tener La clasificación Completa Porque esto sucedió El mismo domingo Donde La premiación Estaban Los Organizadores Y No pudimos Recuperar Bueno Parte de lo que fue La información Te decimos Bueno Lo que sucedió Con la clasificación General Lo que te estamos diciendo En damas Muy bueno Lo de Diego Lo de La mamá De Nicolás Duarte Sabina González Si la verdad Que está Regresando bastante bien Y la verdad Que muy bien Excelente Lo de La atleta Ella también Hablando de la Universidad Nacional De San Luis Está En esa institución De atletismo Sabina González Primer lugar De la Universidad Nacional De San Luis Segunda La atleta De Rosario 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 Gracias Diego Se refrescó la memoria Porque estamos Con la clasificación Oficial De la general Rosario La atleta Que está Coyendo para la Universidad Si también La vi que subió Con esa bandera Así que Seguramente Bueno Es la La atleta De la Universidad Nacional De San Luis Y el tercer lugar Bueno La atleta Yo sí Sol Sol La atleta Sol Ya vamos a estar Bien con esa Clasificación Bueno Esto es lo que sucedió Con clasificaciones Generales Donde Diego está con nosotros Nos está contando Lo vimos Diego Cómodo ¿No? ¿Reguló o no Reguló en esa competencia? La verdad que Al principio Cuando empezamos Con Leandro Fernández Iba a un buen ritmo Y la idea era Ir juntos Y bueno Apenas vi Que aflojó un poco Pude hacer la Diferencia Donde Me escapo un poco Y después poder Correr Cómodamente Las dos vueltas Restantes Bueno Eso también Hace que Diego En la semana Se preparan Los entrenamientos Si lo vimos En la semana Anterior Preparando Esto es Con mucho fondo ¿Cómo prepara Usted Los entrenamientos Las competencias Que se vienen? En este caso Por ejemplo Cuando son Competencias seguidas Es siempre estar Bien descansado Se hace poco Entreno Y se trata De estar al 100% Para la competencia Estar bien descansado Bueno Así es Que Llega Diego Probablemente Se bajaron Varios compañeros Y así Que no vamos A poder viajar Nada A Buenos Aires ¿Era hasta cuándo? Era hasta hoy día Y bueno No se pudo Así que Habrá que pensar En otro objetivo Así que Vamos a ver Bueno Esto es lo que Tener Programado Un viaje Más que no No salir A competir Porque uno No quiere Si no Las ganas están Si no que está faltando Es lo que Puede dar El gasto Que implica ¿Dónde es? Buenos Aires Era en Buenos Aires En el Senar Y bueno De acá a San Luis Van varios Así que Creo que los chicos De pista van No Yo por supuesto Voy a dejar todo ahí Y bueno Las cosas pasan Por no coordinar bien Y no hacer las cosas A su debido tiempo Si capaz Si lo hubiésemos hecho Con más tiempo Esto hubiese salido Existosamente Así es Bueno Ya está Aclarado Lo que dice El Senado Algo más Bueno Escuchar su Agradecimiento Y bueno Quiero agradecer Enormemente A la colaboración De siempre De estilo libre Tanto como La farmacia Mugger Que también me está Dando una mano Con el tema De las vitaminas Y también Agradecer a mi familia Que siempre está Presente Tanto Como Humberto Amieva Que es un constructor Que también me da siempre Una mano Y bueno También quiero Agradecer a la Grupo San Ramón Cabrera Que también estoy Siempre comparto Muchas cosas con ellos Y también a mi grupito Que es Mercurio Así que La verdad Agradecido ¿Cómo es el grupo? Quiero quedarse en el video En el grupo Mercurio También somos Un grupo de atletas Que también Tenemos objetivos Carrera Propuestas Y un objetivo Principal Que es correr Y disfrutar De cada competencia Correr y disfrutar Y también A futuro Hacer Una institución Con personalidad Correr Sí Sí Eso Están a cargo Los chicos Y Mi único rol Ahí es Darle una mano Con los entrenamientos Y Sí Se está Formando Para hacer Futuramente Estar Todo a regla ¿Qué se viene Y bueno Ahora Este fin de semana Vamos a ver Si estamos presentes Acá en La carrera De la punta Que hace Roberto Mas Y a la que voy Seguro De Potrero De la Funes Los 12 kilómetros Bien Muchísimas gracias Que nos acompañen En el programa Vamos a Para luego Estar con el invitado Contando lo que va a suceder El sábado El domingo El 13 de noviembre Con una prueba Está La segunda La primera fue En estancia grande La distancia En más de 10 kilómetros Prueba de montaña Y diseñado Para lo que es Este tipo Como se ha venido haciendo Los trial De Transierra Que organizó El campeonato Y va a ser Bueno Todo lo que es El recorrido Donde Nos va a estar contando El lugar El horario Para las inscripciones Está acá En los estudios Está esperando ahí Bueno Diego Cuéntanos Lo que Se viene El desafío El lago Va a estar Participando Si Vamos a estar Participando En los 12 kilómetros De cuadrero Los 12 kilómetros Que hace El profesor Pablo Sosa De Status Run Bien Contarle a la audiencia De que La información De la agrupación Status Run Es que Ya están Los inscriptos 350 inscriptos Vamos a la tanda comercial Ya regresamos Porque está el invitado Que Nos espera Daniel Lucero Nos vemos en el club Nos cruzamos en la calle Palpitamos en la cancha Y ahora Trasladamos nuestra pasión Para escucharnos en nuestra radio G.U.F.E.B. Estamos todos Para triatlón Windsor Caia Zapatillas para cada uno De tus deportes Nos respaldan las mejores marchas Del mundo Estilo libre Colón 613 Local Estilo libre Potencia tu estilo deportivo 21 horas 47 minutos En toda la República Argentina Lluve acá en la ciudad de San Luis Acá lo que es afuera de la radio Comenzó la lluvia Otra vez se descompuso el tiempo Pero los atletas Los runners Los competidores Caminantes Ellos siempre salen A hacer la actividad física Porque Porque es parte de la vida Y es lo que Uno Le gusta Siempre hay que Ubicar Un Tiempo Para poder hacer Esto que A todos nos gusta Que es el correr Para ello nos va a estar contando Que hay una Competencia De lo que va a suceder El día Domingo 13 de noviembre Lo que Se viene Una segunda edición Hubo una primera edición Y fue Muy linda Esta va a ser mucho mejor Porque tenemos Otro circuito No va a ser La distancia grande Que mejor Que nos esté comentando El organizador Que ha llegado Le agradecemos Porque tiene La gentileza De haber llegado Y nos va a estar diciendo El link De las inscripciones Como pueden hacer Por internet Y también Personalmente Un gusto Que haya venido Daniel Lucero Buenas noches En el programa La voz del atleta Siempre Bueno Para la voz De los atletas Usted es un atleta También Lo hemos visto Muy buen atleta En las competencias De trial Nos gustaría ver En lo que es La competencia De calle También Lo he visto En algunas competencias Esto es El atletismo Que uno Puede elegir Montaña Calle Pista Cross Como fue el domingo Y esto es Una competencia De montaña El trial Y es el segundo Desafío Trail puntano Es así Buenas noches Si Buenas noches Bueno Julio La verdad que el agradecido Soy yo Buenas noches Para vos Y toda tu audiencia Y bueno Muchas gracias La verdad Por siempre estar Apoyando al deporte En todo su sentido Y acompañar siempre A los atletas Así que Bueno A tu disposición Por ahí Para informar De que se va a tratar El evento Si Que es nuestro Es como decís vos La segunda edición De trail puntano Que vendría a ser Trail puntano Segundo desafío Buenas por Es cierto También En un nuevo lugar Es en la localidad Del Trapiche La verdad que Es una zona Bellísima Tiene unos paisajes Hermosos Y bueno El circuito de trail Justamente Consiste En terrenos Irregulares Subidas Bajadas Cruces Cruces de ríos Senderos En eso consiste Fundamentalmente La disciplina Del trail ¿No? Repetimos ¿Dónde Va a ser esta segunda Edición? Bien Esta segunda edición La hacemos el día Trece de noviembre Domingo trece de noviembre En la localidad De El Trapiche La concentración Va a ser La concentración Va a ser En el complejo De cabañas Monte Tabor Por supuesto Que toda la información La estamos subiendo A nuestro face Trail puntano Ahí estamos subiendo Toda la información Del evento De la carrera Sponsors Y demás ¿No? Tenemos el link Ya donde Se pueden inscribir Uno ingresa A lo que es La fanpage Que tiene El evento Trail puntano Así deben ingresar Y dice Incripción Segundo desafío Trail puntano Fecha Trece de noviembre De dos mil dieciséis Lugar complejo Monte Tabor El Trapiche San Luis Argentina Hora Diez treinta horas ¿Está bien? Sí, sí, sí La hora está correcto Y bueno Como la primera edición Nos interesa La puntualidad Así que la idea Es respetar Los horarios De salida Por supuesto Porque de esa manera También se respeta Al competidor ¿No? Vamos a decir Que las inscripciones El link De las inscripciones Sigue informando Que lo organiza OneSport Esta casa De comercio ¿Cuántos años En lo que es El comercio De San Luis? En la provincia De San Luis Y la verdad Que bueno La experiencia No es mucha Estamos ya Para seis años En el rubro Deportivo Pero bueno Es como decías vos En un momento La verdad Que nos apasiona A mí particularmente O personalmente Me apasiona Todo lo que es deporte Y bueno Trato de De realizarlo De la mejor Manera posible Completamos la información Cuando está En el link De inscripciones Dice Valor de la inscripción Dice La distancia Son dos 14 y 7 Empecemos por ahí Exactamente Tenemos dos distancias Una de 7 Y otra de 14 kilómetros El valor de la inscripción Cuando está llenando La Que es la planilla De inscripción Por internet Tiene Hasta el día Hasta el día 6 del 11 Sería El 6 de noviembre Un valor de 450 pesos La de 14 kilómetros Que sería Hasta la fecha 7 del 11 7 de noviembre De 500 pesos Y la distancia corta La de 7 kilómetros La promocional La promocional sería Para aquellos que se animan A la de 7 Y no la de 14 Hasta el día 6 de noviembre 400 pesos Y la de 7 kilómetros A partir de Otra fecha más Tiene De 450 Efectivamente A partir del 7 de noviembre Cambian los valores ¿Sí? Tanto de 7 Como de 14 kilómetros La idea Bueno Es que participe La gente La verdad que Hay Sorpresas Premios De nuestros sponsors Vamos a trabajar Para que Sea un Un gran evento Y una verdadera Una verdadera fiesta Así que estamos haciendo Todo el esfuerzo Para que eso suceda Y que Bueno Que el participante Se sienta a gusto En nuestra competencia Hablemos del circuito Hablamos del complejo Monte Tabor Yendo al Trapiche ¿Por dónde hay que ingresar? Porque esto Van a ir A partir de ahora Van a ir a conocerlo Al circuito Los oyentes Que están interesados Que están preguntando ¿Dónde es? Cuando uno va Camino al Durazno Pasa el Durazno Sí En primer término Te quiero comentar Que nosotros Hemos subido El circuito En nuestro Face Trail Puntano Hemos subido El circuito En realidad Lo subimos A través De Garmin Entonces Por ahí Cualquier atleta Puede Copiar Esa Esa información O ese link A su No sé Ya sea A su Reloj O a su Sistema Que Bueno Que tenga De algún Como se llama De algún Reloj Garmin Puede Utilizar ese mismo Aplicativo Y seguir el circuito Sin necesidad De tener La señalización O la marcación O el marcado Hablamos De las categorías El tema Para llegar A la localidad En realidad Lo que hay que Hacer es El Trapiche Está ubicado A 38 kilómetros De la ciudad De San Luis Llegamos A la localidad Del Trapiche Ingresamos Al pueblo Pasamos Cuatro puentes Si Si Y en el momento En el cual El camino Que sería La ruta 9 Empieza A ir Hacia Río Grande Antes de empezar A ir a Río Grande Hay un Badén Luego de ese Badén Tenemos que Ingresar En una calle De tierra Hacia la izquierda Hacia la izquierda Perdón Y son 200 metros Ahí se encuentra El complejo De cabañas Monte Tabor Llegada la fecha Nosotros vamos A estar subiendo La forma De acceso A las cabañas Que eso también Lo vamos a subir En nuestro país Y El circuito De 14 kilómetros ¿Es una sola vuelta O van a ser dos vueltas? En realidad Van a ser Dos vueltas En un circuito De 7 7 kilómetros Y medio Para ser un poquito Más precisos La verdad Que el circuito Como decía En un principio Es super entretenido Subidas Bajadas Cruces Río Es un buen circuito De trail Y la zona Y el lugar Y el paisaje Como decía Hace un rato La verdad Es muy lindo Hablemos De lo que va a ser Premiación ¿Cómo va a estar La premiación? Porque acá Van muchos atletas También que hacen calle Son muy competitivos Sí, sí, sí La verdad Que somos competitivos Todos Sí En realidad La premiación Bueno Va a ser Por categoría Tanto de los 7 Como los 14 kilómetros Tanto Por supuesto Dame y caballero Y vamos a premiar Del primero Al quinto puesto Y general Por supuesto Del primero Al quinto ¿El kit Que se va a Entregar En las acreditaciones ¿Va incluido Remera? Efectivamente El kit Perdón Tiene incluida Remera Remera del evento Remera del evento Sí, sí Por supuesto La entrega Del kit La vamos a realizar El día 12 12 de Noviembre En la empresa París Autos Que es la agencia Oficial Peugeot De Concesionario Oficial Peugeot De acá De San Luis Sí Que se encuentra Ubicada Atrás de la terminal La agencia La acreditación La vamos a hacer Para Digamos Para Todos los participantes De la provincia De San Luis Que tiene que ser Obligatorio Tiene que ser El día anterior A la competencia Eso va a ser De 16 A 20 Horas Vamos a hacer La acreditación Y por supuesto La entrega Del kit Correspondiente Aclarar también Que El cronometrado Va a ser Vía chip Va a tener Este año El sistema electrónico De chips Vamos a tener Como lo hicimos El año pasado Vamos a tener El sistema Cronometrado De chips Contra la audiencia Está El atleta Daniel Lucero De la provincia De San Luis Organizador Del segundo Trial Puntano De Juanespor Donde Pueden Hacer Las inscripciones Manualmente Yendo Al local Que está En calle Pringles Exactamente Nuestro local Está en calle Pringles 728 Las inscripciones Las pueden Realizar En nuestro local Si Si pedimos Por ahí Un esfuerzo Para que Las inscripciones Las realicen Desde Desde el Face Porque de esta manera También es un poco Más sencillo Para todos Lo podemos hacer Desde nuestra casa Podemos ingresar Y podemos inscribirnos Sin Sin perder De tiempo De todos modos Si por supuesto Tenemos habilitadas Las inscripciones En nuestro local Repetimos Entonces Para que se pongan Incribir por internet En el Facebook Tienen que poner Trail Puntano Y ahí va a aparecer Toda la información Donde está El link De inscripciones Y ahí va a empezar A llenar los datos Y los datos Que piden Nombre Apellido Documento Lugar de procedencia Teléfono de contacto Dirección de correo electrónico Si pertenece A una agrupación ¿Cuál? El teléfono En caso de urgencia Si hay alguna Enfermedad patológica Importante ¿No? También Estar Son 14 kilómetros Hay que estar entrenado Sí, sí, sí Hay que estar entrenado Y también Por ahí Uno tiene que conocer También un poco A los atletas Y bueno Tener la consideración Por ahí Si tiene algún inconveniente Eso más que nada Por una cuestión De seguridad Por proteger La salud De los competidores Que para nosotros Es importante Y fundamental Además de Por supuesto Tener el servicio De ambulancia Que ya tenga Conocimiento De todas Estas circunstancias ¿No? Le contamos A la audiencia De que Las últimas competencias Este año 2016 El parque atlético Ha aumentado Un montón En lo que es En números Muchas damas También Llama ¿No? Lo que es La competencia Trial Para aquella gente Que Quiere hacer desafíos ¿No? Daniel Sí, sí Totalmente La verdad Que está llamando Mucho La gente Se está volcando Mucho Porque Entiendo yo Que hay una conjunción De factores Agradables A los competidores Por eso Hay una conjunción De naturaleza Exigencia Desafío Y en realidad Bueno Los seres humanos Siempre estamos En busca De desafíos ¿No? Y Hablemos De lo que Es el equipo Que ha participado Este año 2016 En el 2015 El equipo OneSport Está Integrado por Atletas de San Luis Que Se han dedicado Mucho A lo que es La prueba De trial Este equipo Bueno Es gracias Al auspicio Que está dando La gente OneSport Sí La verdad Es un equipo Que armamos A principio De año Nos planteamos Objetivos Locales Por supuesto La verdad Que hemos tenido Un gran apoyo De Bueno De la firma París Autos En su nombre Gastón Rossi Yo la verdad A quien Agradezco Enormemente Porque Bueno Sin el apoyo De ellos Este equipo No se hubiera Podido conformar Y bueno El objetivo Era proponerse Metas De la De la De la mejor manera Lo más serio posible Y Y también Armar un grupo En el cual Por qué no Pasar un Un buen momento Y en compañía De De gente amiga Atletas amigos Porque En realidad Nos conocemos Y pasamos Cada vez que nos reunimos En algún evento Pasamos la verdad Un buen momento Va a estar auspiciando También este evento París Sí, sí, sí Concesionaria Sí, sí, sí Por supuesto Por supuesto Va a estar auspiciando París Dentro de Nuestro stand De auspiciante Tenemos a París Osde Previsor a San Luis Optica Visión Por supuesto Las marcas Que van a colaborar Con los premios La verdad Hay muchos premios Sorpresas Premios de salón Blackrock Ancilta Tenemos una Sorpresa importante Hemos incorporado También Una firma Como sponsor Que es la firma Kerse Sí Que realiza Elaboración De cerveza Artesanal A quien hemos dado La bienvenida Y con mucho gusto Nos están apoyando También Y nos han dado Una confianza En este Segundo desafío Recordemos Que la primera edición Fue en Estancia Grande En Las Damas Una atleta Que comenzó Con muy buen talento Con mucho talento En la montaña Hoy está Por razones de trabajo En Córdoba Marina Carletti Sí 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 Recordamos Sí 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 El mejor El mejor Sí Sí La verdad Que es una gran atleta Disfrutó mucho Ese trial Y en Barones ¿Quién fue el ganador? Gastón Rubén Barrera Rubén Barrera Sí Rubén Estaba por decir Estaba en duda Sí Sí Yo también Me agarraste en duda Pero sí Sí Fue Rubén Que ganó La general Ojalá Ojalá Que podamos contar Bueno Con todos los atletas Por supuesto Con Rubén Y Con Diego Acá Estamos también Diego Barroso Estamos esperando Que pueda participar Y bueno Y por supuesto Estamos abiertos A todos los atletas Y como te digo La idea también Es pasar un buen momento Y estamos haciendo Un gran esfuerzo Para que así sea Se Está tramitando Con gente del gobierno Que una Edición de Lo que es el K21 Salomon Esté acá En el 2017 Acá en la provincia De San Luis Y esto hace Gracias a ustedes Los organizadores De estas pruebas Que ha hecho Que esté El parque atlético Para Va a ser El 2017 Con una distancia De 21 Por supuesto El K21 La prueba principal El 10 kilómetros Y van a incorporar La de 5 Una fecha De Salomon Sí La verdad que Es una iniciativa Muy buena Y poder tener Un evento De estas magnitudes Para la provincia De San Luis Siempre es bienvenido Y es importante La verdad que Hay un crecimiento Importante En la disciplina Y bueno A ver Tiene que haber Una conjunción Y por supuesto Que nosotros Los organizadores Sin el apoyo De los atletas Digamos Por ahí No es viable Digamos Ningún evento Así que De eso se trata También Del apoyo De todos los atletas Lo vamos a sacar Un poquito Del evento Habíamos dicho De la firma París One Sport Puede ser que Se viene la temporada Sacamos el atletismo De ciclismo El 30 de octubre Se corre Este fin de semana El Grand Tour De Nueva York Así se le llama ¿Ha conformado Un equipo De ciclismo Esta firma comercial París One Sport O van en conjunto En realidad La firma París Auto Si tiene Un equipo De ciclismo Si Un equipo De ciclismo Que ha conformado De muy buenos Deportistas De muy buenos ciclistas Y ¿Se puede decir Que en eso? No Algunos Algunos En realidad Están los chicos Perelló Y Y perdóname Porque por ahí Puedo dejar de nombrar Algunos Y Juancho Lucero Que también Sí Ganador La última Prueba Exacto Juancho Lucero Que estuvo Digamos Perteneciendo al equipo De San Luis Somos Todos Y como te digo La verdad En estos momentos Me puedo estar olvidando Y no quisiera Quedar mal Pero la verdad Que sé que han conformado Un gran equipo Y bueno Y están Peleando los colores De De la firma Que bueno Que se apueste Para los deportistas En el atletismo Con el equipo París Buen Sport Que coronó Al Rey de la Montaña Fue Gastón Camareri El Rey de la Montaña En el Campeonato Provincial Trail Y es de De la Firma comercial One Sport Así que Bueno Los éxitos Y renovemos la invitación Para el 3 Bueno Bueno Sí Déjame agradecer La verdad Que para nosotros Sí Es un honor Poder tener Atletas De la magnitud De los chicos La verdad Felicitarlo A Gastón Por el campeonato Es un excelente atleta Es un orgullo Tenerlo en el equipo Y Quiero también Hacer esta aclaración De que es importante De que las firmas Vayan acompañando Estos eventos Y es muy importante Que haya una mentalidad Un poco más abierta Para Apoyar Al deporte Y Y no depender De un solo De un solo factor Sino que las firmas Vayan De alguna manera Mentalizando Por ahí En el apoyo Y en la colaboración A Bueno A cualquier tipo De evento Y Bueno Sí Invitamos A todos Para el 13 de noviembre Entonces A disfrutar De Trail Puntano Segundo desafío One Sport Desde ya Mil gracias Julio Porque La verdad Que Siempre Siempre Estás ahí Y te agradezco Mucho La atención La diferencia Que tenés Para conmigo Y todo Todo el equipo ¿No? Yo siempre Agradezco A la radio A Pedro Canegri Director de la radio Y también A Ramón Cabrera Que fue El creador Del programa La Voz del Atleta Para que Todos tengan voz Y Esto es solamente 90 minutos De atletismo Que por ahí En otro Programa Dedican un espacio A pena Nomás Y así nomás Más el fútbol Bueno Daniel Se agrandó La familia Sí La verdad Que se agrandó La familia Bruno Brunito Brunito Se agrandó La familia La verdad Que estamos Si te digo Felices Me quedo corto Con Roxana Mi señora Estamos La verdad Desbordados De alegría Con una felicidad Inmensa Y en realidad Toda la familia Estamos Mis hijos También Involucrados En este nuevo Centro Para nosotros Que es Bruno Ya el resto Ya pasa A segundo plano Qué lindo Qué alegría Una gran persona Volviendo Roxana También un poco A tratar De hacer la actividad Porque la verdad Que ella ha sido En el 2015 Ha sido una gran Atleta Tiene unas condiciones Enormes También en la En la bici Ella Sí En la bici Se ha destacado Mucho Así que bueno Sí La verdad Hay participación Del equipo Sí Dijo Bueno Van a estar El 30 ahora En el Primer El tour De Nueva York Sí En realidad Que entiendo Que es la Gran Es la gran Fondo Gran fondo Sí La gran fondo Y participación De En cuanto A Al equipo Nuestro Te referí Julio No No En realidad El equipo Nuestro No Porque Es como te decía Digamos Por ahí Hemos Establecido Objetivos Más que nada De trail Digamos Y por ahí No otras disciplinas Si bien Hay atletas Como Gastón O Ramiro Pero está abierto El gran tour Para los ciclistas Elite El tour El tour de san luis No La gran fondo La gran fondo Si Perdón El tour de san luis De hecho Se ha confirmado El gran fondo De hecho Se ha confirmado Lo organiza El finafes Si Entiendo que si La verdad Que mayor información No tengo Daniel Algo más Para agregar No Nada más Mil gracias Mil gracias La verdad Que siempre agradecido Bueno Esto es El segundo Trial puntano Que se va a realizar El domingo 13 de noviembre 10.30 horas Recordamos La fanpage Es Trial puntano Ahí en el face Y ahí está Toda la información Va a estar Informándose Sobre el circuito Recordamos El lugar En el trapiche El camping En el trapiche En el complejo Monte Tabor Monte Tabor Y lo último Tal vez que me olvido Decir El día 6 de noviembre Que es la semana El domingo anterior A la competencia Vamos a realizar El reconocimiento Del lugar Así que los invito También a todos A participar Del reconocimiento A prepararse Ya están todos Invitados Vamos a estar Recordando por supuesto El programa Del día jueves Lo invitamos Cuando usted desee También Para estar Informando Que A través De este medio De comunicación Radial La voz del atleta Se informa Y llega A los atletas Para que participen Bueno Éxito Para que Vaya todo En camino Ya está Lanzado Todo lo que es El evento Gracias Bueno Bueno Muchas gracias A ustedes ¿Algún agradecimiento? No, no Por favor Las firmas comerciales Sí, las firmas comerciales Las he nombrado Va a estar OSDE Optica Visión Por supuesto Que París Autos Incorporamos A Kerse La gente De Trapiche La cooperativa De Agua Potable Nos está También dando una mano La Intendencia De Trapiche Bueno Las firmas comerciales Salomon Ancilta Blackrock Bueno Espero no haberme Olvidado Son todos los que Van a ser parte De este evento El domingo 13 de noviembre El segundo Tres del puntano Y están los estudios No se vayan de la sintonía Porque se ha iluminado El estudio Una bella dama Una sorpresa La invitada Estaba invitada Pero no queríamos Dar el nombre Porque es la sorpresa Ella Ha llegado Al atletismo Hace poco Y con muchas ganas De trabajar Así que Esto lo vamos a estar Contando en el próximo bloque No se vayan de la sintonía Ya volvemos En la de 10 de grado Sucursal Calle Esteban Adaro Y justo ahora Frente Al nuevo corredor vial Eva Perón Calle Esteban Adaro Y justo ahora Frente Al corredor vial Eva Perón Mirar los ojos de tu hijo ¿Qué más? Tu mirada Puede detectar dificultades Que parecen invisibles Tratarlas a tiempo Pueden remediarlas Sus ojos Son los ojos del futuro Consulte a su oftalmólogo Optica Moyano Artigas 844 Rivadavia 648 Holística Conexión integral Kinesiología Fisioterapia Medicina estética Nutrición Yoga Reiki Con la atención De Emilia González Rehabilitación Terapia física Y estética corporal Lourdes González Técnicas de corrección corporal Erika Quevedo Y Natalia Valverde Rehabilitación Y terapia física Sandra de Francesco Medicina estética Y Nina Albalestatal Nutrición Holística Conexión integral Te esperamos De 8 a 13 Y de 15 a 21 En Mitre 1006 Teléfono 442 4730 www.holisticasanluis.com Despensa 633 Bebidas Carnes Fiambres Lácteos Conservas caseras Cigarrillos Carre virtual Y mucho más Abierto las 24 horas Despensa 633 Centenario 680 Universo quinésico Artículos deportivos en general Insumos Instrumental médico Indumentaria hospitalaria Aparatología médica Para rehabilitación y estética Alquileres De artículos ortopédicos De artículos ortopédicos Incorporamos El sistema de plantillas FoodCamp Con tecnología de vanguardia Universo quinésico En sus dos direcciones Belgrano 1387 Y Rivadavia 1077 Y Rivadavia 1077 Luzofamía eventos Alquiler de vajillas Mantelería Mesas dulces Tortas de cumpleaños Todo para tu evento Comunicate al 266-401-1753 Sandwichería Manny Frumel Sandwiches de migas De excelente calidad Además Te ofrecemos viandas Hamburguesas Lomos Sandwiches de milanesa Pizzas Conservas caseras Amexo Kiosco Te esperamos De 9 a 14.30 Y de 17 a 23 De lunes a lunes En julio Argentino Roca 796 Antes de Colón Sandwichería Manny Frumel Escabeches La Gringa San Luis Escabeches de pollo Berenjenas Vizcacha Jabalí Lengua a la vinagreta Picles en vinagre Aceitunas rellenas También Mermeladas caseras Y miel pura Envíos a domicilio San Juan 2360 Antes De Avenida Centenario Teléfono 2664 5705 99 O 2664 48 2747 Consulte Precios por Mayor Óptica Más a visión Vuelve renovado Ofreciendo caridad Profesionalismo Y atención Para su cuidado visual Aumentamos La variedad En marcas Y nuestras promociones Óptica Más a visión En San Luis Junín 782 Consulta Sal 2 664 44 39 53 Óptica Más a visión Porque ofrecemos Otra forma de ver ¿Querés empezar a correr Y no te animás? Te invitamos a participar De la agrupación Status Room En Potrero de los Funes Los días martes y jueves A las 21 horas Running Y Trail Run Para todas las edades Planes personalizados Participamos En las carreras En todo el país A cargo Del profesor Pablo Sosa Mensajes por Whatsapp Al 266 440 6251 Facebook Status Room Estilo libre Porque somos Sinónimo De calidad de vida Te ofrecemos Lo mejor En productos De natación Ciclismo ya Alta montaña Running Toda la línea En Neuprene Para triatlón Windsor Kaya Zapatillas Para cada uno De tus deportes Estilo libre Colón 613 Local Estilo libre Potencia Tu estilo deportivo Nos vemos En el club Nos cruzamos En la calle Palpitamos En la cancha Y ahora Trasladamos Nuestra pasión Para escucharnos En nuestra radio GPU FM Estamos todos 22 horas 18 minutos Estamos haciendo el programa La voz de la treta Acá por la radio FMG Pus 103.7 Radio De la provincia San Luis Sigue lloviendo Está fresquita La noche De este día Martes Y que mejor Estar Escuchando radio Y escuchar A los organizadores Como fue Daniel Lucero Que estuvo invitando Para lo que va a ser El domingo 13 de noviembre Del 2016 El segundo Trial puntano Ya lo dijo En el trapiche En el camping Va a ser Este evento Y vamos a estar Repitiendo Todo esto Que ya confirmó Y Habíamos dicho Que íbamos a tener Una invitada Sorpresa La sorpresa Es porque En el atletismo La dama Es protagonista Y cada vez Que Participa Una dama Lo hace Como Con detalles Muy Detallista La dama Y ya lo Hizo En una Primera gestión Una dama También Alejandra Fernández Luego pasó Cristian Miranda Hablamos de la La parte Dirigencial Hablemos de la Parte Dirigencial Del atletismo Y de una Institución Que comenzó En el Parque De las Naciones Ya hace Siete años Y Hace cinco años Comenzó Con una Personería Jurídica A tramitarse Y Con comisión Directiva La sorpresa Es la Atreta Que nos ha Venido a visitar La habíamos Invitado La invitamos Y gentilmente Ha llegado Una bella Dama La van a Conocer Su voz A través del Micrófono Y que ella Nos comente De esto Que es nuevo Para ella La nueva Presidenta De la Agrupación Ramón Cabrera Atletismo San Luis Mabel Aguilera Muy buenas noches Gracias por venir Buenas noches Julio Horacio Buenas noches A toda la audiencia Muchas gracias Por la invitación La verdad No me la esperaba Me sorprendiste Hoy cuando me decías Pero bueno Acá estamos Para representar A la agrupación Esperemos que esta Nueva gestión Sea algo bueno Yo agradezco A mis compañeros Que a pesar Del poco tiempo Que estoy En el atletismo Tuvieron la confianza Como para Elegirme Electa Y bueno Esperamos Que con toda La comisión Que se ha conformado Podamos hacer Un buen trabajo Por la agrupación Ramón Cabrera Como dice Mabel Contando De Su labor Ahora a partir De este Diciembre De 2016 Donde va a comenzar Ya Con su gestión Sabemos que está Cristian Miranda Entrega lo que es La presidencia A Mabel Aguilera Se Eligió por Asamblea Por votación Y ese día Sábado Coméntenos Que fue el sábado Que pasó El sábado 22 de octubre En el Parque Las Naciones Ese día ¿Cómo fue? Bueno Nos reunimos en el parque Después del entrenamiento Y por votación Justamente Como decía Julio Horacio En cuatro Cuatro que estábamos Postulados Como para presidente Igualmente No No estaba en mí Pero Yo creo que la confianza De mis compañeros Fue lo que me llevó A tomar la decisión Y siempre Dije que iba a ayudar De una u otra manera A la agrupación Y yo sé que ahora Lo voy a hacer Con más énfasis Y espero contar Con el apoyo De todos El día Sábado 22 Nos reunimos Y fue bueno Por votación Por voto Cantado Quien dice La elección Y así se eligió A todos los miembros De esta nueva comisión Para conocer Un poco más A Mabel Aguilera Atreta De la ciudad De San Luis Ella comenzó En la agrupación Y tiene condiciones Para Entrenar Y Estar Bajar sus tiempos Porque todos Lo podemos hacer Todos estamos incluidos Y también La parte organizativa Lo que Venía haciendo Siempre Mabel Con educación Que eso es lo que Se valora En una agrupación Yo creo que Mabel Nos podría Contar Bueno Un poco más de usted Cómo está constituida Su familia Su labor Actividad laboral Bueno Yo soy casada Tengo Dos hijos Ya grandes Y tomé la decisión De incorporarme Digamos a la agrupación Gracias a una amiga A un atleta Que me invitó Al verla yo Dije Bueno ¿Por qué no? Cuando empecé No caminaba No corría Ni una cuadra Y fue como Un desafío personal De a poquito Me fui Me fui ingresando Fui integrando Y la verdad Que he logrado Muchas cosas Ya corrí Mis 21 kilómetros En el mes de septiembre En Buenos Aires Y me estoy preparando Para mis segundos 21 kilómetros En Córdoba El 5 de noviembre Así que bueno Soy docente Nivel inicial Así que estoy Con los pequeños Pero Eso es mi cable a tierra Tanto mi profesión Como el atletismo Ahora es lo que Me ha ayudado A salir adelante Y a lograr Muchas cosas En mi vida Y qué importante Mabel Es el apoyo De la familia El entorno ¿No? Sí, la verdad La verdad Que no puedo quejarme Me acompañan Todo el tiempo Mi esposo Demasiado Aguanta Mis salidas Mis viajes Los días de entrenamiento Y demás Por suerte Cuento con eso Que es muy valorable ¿Cómo ve actualmente La agrupación Ramón Cabrera Atletismo San Luis? Bien, bien Lo veo muy unidos Son muy compañeros Yo igual Hace muy poco tiempo Que estoy Un año y medio Para ser precisos Y la verdad Que sí Muy buenos Buenas personas Gente que va A encontrarse Ya sea por el atletismo En sí A hacer deportes Para encontrarse Con gente Amigos Es una gran familia La verdad Que me encanta Pertenecer a ella Y bueno La idea es Hacer muchas cosas Para sacar adelante Como familia Como agrupación A esta agrupación Como quien dice Y sacar adelante Va incluido Lo que es La comisión Directiva Para que nos Complete la información Como se constituyó La comisión Directiva Que va de Presidenta A usted Mabel Aguilera Por dos años Año y medio Año y medio Se supone Que tenemos Hasta julio Del 2018 O sea año y medio Bueno Como presidenta Yo quien les habla Secretario Lo eligieron Al joven Damián Quiroga Que hace muchos años Que está en la agrupación Tesorero Claudia Delgado También un atleta Que hace poquito Completó Cumplió sus 42K En Buenos Aires Una maratonista Allá en la agrupación Como vocal Jorge Rodríguez Vocal 1 Vocal 2 La señora Rosa Beatriz Suárez También muy nueva En la agrupación Y un revisor de cuentas Tatiana Lucero Que también es una atleta Que hace bastante Que estaba entrenando Con la agrupación Ramón Cabrera Yo como que soy La más nuevita Pero bueno Gracias a la confianza De todos mis compañeros Ahora estoy en el cargo Que me eligieron Es que de eso se trata Mabel De que la persona No se trata Que sea nueva O sea Antigua Que pueda decir Es las ganas Que tenga de trabajar Y Mabel Siempre Dispone De ese tiempito Que puede Hacerse muchas cosas Ser presidente Implica una responsabilidad ¿No? Sí Totalmente Una responsabilidad Y no mucho menos El sacrificio Y trabajo Lo bueno Que la idea Es hacer esto Con el acompañamiento El apoyo De todos No porque Tenemos el título De ahora De presidente O como que Conformamos una comisión Vamos a hacer Algo solo para nosotros La idea es trabajar En equipo Todos juntos Y que todos participen En esto Que es Sacar adelante La agrupación El atletismo Invitar a gente A ayudar Y llevar a más gente A esto Que es muy bueno Que es el deporte También Una función De Mabel Fue estar En las fiscalizaciones Cómo se trabaja En una fiscalización La misma trabajante Y Lizarao La competencia Que se realizó Corría para acá Para allá Mabel Con las clasificaciones Muy Detallista En ese tema ¿No? Es una responsabilidad Sí La verdad que sí O sea No es que sea Tanto como responsabilidad Sino que Ni sacrificado Pero uno Tiene que ser Conciso Estar tranquilo Al momento de fiscalizar Ver bien No pueden haber errores Cosa que a veces pasa Porque somos humanos Y nos podemos equivocar Pero uno Trata de hacer Lo mejor posible Dar todo Se mueve de un lado Para el otro Trata de hacer Lo mejor posible La verdad que sí El entrenador Ramón ¿Cómo recibió Esa noticia Cuando Estaba presente? ¿Cómo Lo vimos contento? ¿Qué le dijo? No, sí La verdad que él estaba Estamos contentos Al igual que todos Mis compañeros Muchos me llamaron Me felicitaron Esperan Que se haga Una buena gestión Yo voy a dar Lo mejor de mí Él Como siempre Poniendo todo De su parte Para ayudarnos Así que se le agradece Más que nada A él Al entrenador A Ramón Cabrera Hay algunos atletas Que Se han ido De la agrupación Otros vienen Pero El parque atlético De la agrupación Ramón Cabrera De más o menos ¿Cuántos La componen? Y Mirando Hace poco Que ya Bueno Estoy empezando A ver Todo el tema Administrativo Son bastantes Sí Yo creo que 100 participantes 100 atletas En la agrupación Hay Se han ido Algunos Están llegando nuevos Cada vez somos más Así que Sí Yo creo que se compone Entre 80 100 atletas Seguro Las competencias Que organiza La agrupación Ramón Cabrera Es uno De los objetivos Para el 2017 ¿No Mabel? Sí Tenemos Planeadas varias Vamos a hacer Unas fechas tentativas Se suponen Que entre 6 competencias Esperemos más Pero anual Lo que se requiere Mínimos 3 6 Nosotros tenemos en mente Si se pudiera hacer más Incluir entre ellas Las competencias de calle Que son las primordial Y entre las 6 Una Por lo menos De un trail Que estaría bueno Así que veremos Y la que Fue la Creadora La agrupación Ramón Cabrera Fue la carrera De la mujer Exacto Una competencia Que cada vez Se apuesta Sí Yo justamente Mi primer carrera Que hice en la agrupación Fue esa Yo cuando ingresé La primera que corrí Fue la de la mujer Así que para mí Es emblemática Espero que se sigan haciendo Es una de las mejores Para mi gusto Incluso invita Y atrae a muchas mujeres Que la verdad Son mucho los deportistas Varones que hay Pero el atletismo También atrae mucho A las mujeres A los niños De todas las edades Eso es lo bueno Y lo bueno Que hay que resaltarlo Que la institución De atletismo Agrupación Ramón Cabrera En la provincia de San Luis Y también en el país Podemos decir Agrandando un poco más Es una de las únicas instituciones Que cuenta con muchas Atletas damas Eso se debe A que los varones Le dan el lugar Y la respetan mucho Porque Se Se ve Como ellas ponen La actitud De De Estar A la par De querer Realizar esto Que a tanto nos gusta Todo Yo creo que El lugar está ¿No? Para la dama Sin duda Sin ir más lejos Hoy fue una dama Que le preguntó A Mabel Sobre los entrenamientos Sobre los entrenamientos Sí Justamente Nos preguntó Para integrarse A la agrupación Así que mañana Ella supuestamente Empieza a entrenar Con nosotros Así que las puertas Están abiertas Para todos Esto es sin Ningún costo Es gratuito Recalque lo es Sí Eso es gratuito Sí Para todos Todos pueden Están invitados Tanto niños Mujeres Y cómo se logra eso Si ser gratuito Porque esto A la altura De De la vida Que estamos En la actualidad Esto por ahí No sucede En muchos lados En muchos lugares No La verdad que Yo creo que En todas las Las fundaciones O asociaciones Que hemos visto Se cobra Nosotros no Esto Lo bueno es eso Es integrar a gente A toda la gente Para que Pueda hacer deporte Ya sea Por su salud O bienestar mental Lo que sea Por lo mismo Por eso es gratuito No se cobra Nada La idea es Compartir Es entrenar Es formar una familia Que es lo que nosotros Nos consideramos Una familia Rano Se viene también La nueva indumentaria Sí El mismo color ¿Cómo va a ser? Sí Próximamente Si Dios quiere Para la semana que viene Tendremos la nueva camiseta Con el nuevo logo Que tiene la agrupación Que es Palpitando Kilómetros Así que Ya estaremos presentándola En cualquier momento Esperemos para el día 5 de noviembre Ya en la carrera Que va a haber Estar presentándola Con los colores verde Que nos caracterizó Como agrupación El logo de Ramón Cabrera Y obvio El nuevo logo De Palpitando Kilómetros Y dijo El 5 de noviembre La competencia De desafío El lago Y también Los atletas Se han estado preparando Lo que va a suceder Este domingo 30 de octubre En la ciudad de La Punta Los atletas de la agrupación Sí Varios Espero poder correrla Yo también a esa carrera Así que La idea es que se sumen todos La mayoría Los que más puedan Está bueno Que se sumen A las carreras que vienen Y hay muchas por delante La sacamos un poquito De la parte dirigencial De que ha asumido Hace poco Bueno, va a asumir Ya oficialmente En diciembre Cuando en asamblea Con el presidente actual Que es Cristian Miranda Se haga ese paso De presidencia Hablemos de lo que Es el atletismo en sí Su participación En el 21K ¿Cómo se sintió Ahí en Buenos Aires? La verdad que Con miedo Eran mis primeros 21 Yo pensaba No voy a llegar Pero bueno Me puse en mente Que sí Que tenía que lograrlo No fue un tiempo récord Para hacer mis primeros 21 Tuve un percance Me caí en el kilómetro 4 Así que Traté de llegar Lo mejor posible Y lo hice Feliz Feliz de cruzar la meta Para mí fue Un desafío personal Pero maravilloso Y ahora por lo mismo Estoy preparándome Para los segundos En el año Se puede ¿No? Sí Que se puede Totalmente Quien dice que no La verdad que tiene que intentarlo Yo de decir No corría Una cuadra Y ahora que haya hecho Ya 21 kilómetros Para mí Es maravilloso Y mañana La actividad laboral ¿A qué hora se levanta Para los chicos El colegio Los alumnos? Yo empiezo temprano Mi mañana 6.50 más o menos Me levanto Ya preparo a mi hijo Se va a su colegio Y yo arranco 8.30 para ir al mío A las 9 Ingreso a mi jardín A mi escuela Donde me esperan Mis alumnos Así que hasta el mediodía En lo que hago Llego a mi domicilio Hago lo que tengo que hacer Almuerzo Y ya 3.30 estoy en el parque Para entrenar A veces los días de frío No me acompañan No me ayudan Pero bueno Uno también es mamá Es esposa Tiene familia Tiene su trabajo Y a veces se nos complica Pero no No tenemos que poner Como obstáculos Sino tratar de hacer Lo que nos gusta Qué lindo que nos ha visitado Mabel Y esto Es la voz de la treta Usted tiene la voz Que siempre Cada treta que viene Lo conocen a través Del micrófono Juegos Evita Qué lindas las medallas Que ha obtenido Los atletas de San Luis Eso Hay que trabajarlo No Mabel Lo que es el atletismo Desde abajo Sí totalmente Ahí teníamos Chicos en la agrupación Tenemos Que participaron Así que Lo bueno es empezar Desde chiquitos O sea Nosotros tomamos Creo que niños Desde los 13 años Ya están entrenando Con nosotros Incluso menos Pero lo bueno Es incentivar el deporte En los niños En los jóvenes En todos En los adolescentes Esto es muy bueno Es muy bueno Para la salud Es muy bueno Para cada uno Ya sea Por la cuestión que sea Pero la verdad Que sí Hay que inculcarle Más que nada La actividad Al aire libre La actividad deportiva Y demás Hoy fue Un chico Que Él se hiciera El atletismo El talento Lo tiene Luis Un niño Que hace natación Y así como El chico Nicolás Que Del barrio Primero de mayo Agustín 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 Gonzalo 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 Francisco Francisco Valderrama También Hay que Apoyarlo A todos los chicos Contenerlos Totalmente Sacarlos de última Muchas veces Uno nos ve en la calle Entonces lo bueno Que a través del atletismo Del deporte Podamos sacarlos Y ofrecerle Una mejor calidad de vida Esto no se hace Como ya lo repetimos Por dinero Ni nada Sino es una satisfacción Personal Y lo bueno Invitamos nuevamente A todos Que se quieran sumar A juntarse Nos reencontramos En el parque De lunes a jueves De tres y media A cinco Y los días Sábados De tres a cinco También Así que esperamos Que todos se sumen Los esperamos Por el parque Sin costo Las puertas Están abiertas Para todos los que se quieran sumar Bueno Algún saludito Alguien nos envía Saludos a través De las redes sociales Fabián Sarabia Dice Genia de la vida Noé Cabrera Dice Muy bien Felicitaciones Presidente Los mensajitos Que van a ir llegando Para que Después usted Tranquila En su casa Le responda Porque La quiere mucho La gente Sí la verdad Muchas gracias A ellos Los chicos Bueno Por una cuestión De confianza Yo creo que Es más que nada Eso Yo agradezco Que me hayan tenido La confianza suficiente Como para Elegirme Electa Presidenta Lo que hoy aclaro En el parque No soy presidenta Soy la de siempre Soy Mabel Y voy a colaborar Siempre Haya estado En esta comisión Y va a ayudar A la agrupación Me gusta lo que hago Me gusta ayudar Así que Pueden contar conmigo siempre Y yo sé que voy a contar Con todos La manera de trabajar De esta comisión Es integrándolos A todos Queremos el apoyo El acompañamiento De toda la agrupación No solo trabajar Nosotros como comisión Sino invitarlos a todos Y que todos puedan participar Y ayudarnos Así será Y cuente con Esta emisora De radio Para que Usted Quiera difundir Algo Quiera venir Las puertas están abiertas Esto es La voz de la treta Para todos No solamente Para Mabel Aguilera Para cualquier atleta Que quiera Venir Los estudios De la radio Están acá ubicados En calle Tomás Joffrey Calle Rivadavia La ciudad de San Luis Y poder Invitar Hablar Contarnos Sus competencias Que han realizado Como fue hoy Diego Barroso Que nos está contando Muchos mensajitos Nos llegan Tenemos más mensaje Que nos ha enviado La audiencia La audiencia Está ahora escuchando Nos dice Sos una gran mujer Vamos a Tatiana Lucero Tatiana Lucero Dice Cuantos no Amigos se cosechan Se cosechan mucho La verdad que sí Yo empecé por Silvia Silvia Suárez Ella fue la que me invitó Y con Tatiana Y Silvia Hemos armado Somos Nosotros nos decimos Las mosqueteras Porque no hemos Complementado mucho Nos ayudamos un montón Noe Fabián Fabián Con quien también Compartí muchas cosas Le agradezco a todos La verdad que sí Y se cosecha Muchos amigos Se cosecha Una familia A pesar de la que Tenemos la nuestra Esta es otra familia La familia Runner Que también siempre está Cuando uno necesita Está Mabela Aguilera Atleta de la Ciudad de San Luis Ella es mamá Ella es hija Esposa Docente Del nivel primario Y ahora Con una nueva labor Presidenta De una agrupación De atletismo Ramón Cabrera Así que Ya está Mabel Muchísimas gracias Ahora A descansar Muchísimas gracias A ustedes Gracias Julio Horacio Y nos veremos En cualquier momento Vamos a la última Tanda comercial Y no se vayan De la sintonía Tenemos información Del calendario Y competencia Que se viene En diciembre Un esmalé Hasta las 0.30 horas Hasta las 0.30 horas Próximamente Servicio de Delivery Heladería Aguilio Esteban Y justo ahora Mirar los ojos de tu hijo ¿Qué más? Tu mirada Puede detectar dificultades Que parecen invisibles Tratarlas a tiempo Pueden remediarlas Sus ojos Son los ojos Del futuro Consulte a su oftalmólogo Optica Moyano Artigas 844 Rivadavia 648 Holística Conexión integral Kinesiología Fisioterapia Medicina estética Nutrición Yoga Reiki Con la atención De Emilia González Rehabilitación Terapia física Y estética corporal Lourdes González Técnicas de corrección corporal Erika Quevedo Y Natalia Valverde Rehabilitación Y terapia física Sandra De Francesco Medicina estética Y Nina Alvalestatal Nutrición Holística Conexión integral Te esperamos De 8 a 13 Y de 15 a 21 En Mitre 1006 Teléfono 442 4730 www.holisticasanluis.com Despensa 633 Bebidas, carnes, fiambres, lácteos, conservas caseras, cigarrillos, carne virtual y mucho más Abierto las 24 horas Despensa 633 Centenario 680 Universo quinésico Artículos deportivos en general Insumos Instrumental médico Indumentaria hospitalaria Aparatología médica Para rehabilitación y estética Alquileres de artículos ortopédicos Incorporamos El sistema de plantillas Foodcam Con tecnología de vanguardia Universo quinésico En sus dos direcciones Belgrano 1387 Y Rivadavia 1077 Luzofamilla de eventos Alquiler de vajillas Mantelería Mesas dulces Tortas de cumpleaños Todo para tu evento Comunicate al 266-401-1753 Sandwichería Manny Frumel Sandwiches de miga De excelente calidad Además Te ofrecemos viandas Hamburguesas Lomos Sandwiches de milanesa Pizzas Conservas caseras Anexo kiosco Te esperamos De 9 a 14.30 Y de 17 a 23 De lunes a lunes En julio Argentino Roca 796 Antes de Colón Sandwichería Manny Frumel Escabeches La Gringa San Luis Escabeches de pollo Berenjenas Vizcacha Jabalí Lengua a la vinagreta Picles en vinagre Aceitunas rellenas También Mermeladas caseras Y miel pura Envíos a domicilio San Juan 2360 Antes De Avenida Centenario Teléfono 2664 57 05 99 O 2664 48 27 47 Consulte Precios por mayor Mandiques Motos Repuestos Nacionales Importados Para motos Y bicicletas Julio Argentino Roca 1467 Pintolindo Ferretería Apoyando El deporte En San Luis Encontranos En nuestras Tres sucursales O en www.pintolindo.com Óptica Más Avisión Vuelve Renovado Ofreciendo caridad Profesionalismo Y atención Y atención Para su cuidado Visual Aumentamos la variedad En marcas Y nuestras promociones Óptica Más Adición En San Luis Junín 782 Consultas Al 2 6644 3953 Óptica Más Avisión Porque ofrecemos Otra forma de ver ¿Querés empezar a correr Y no te animás? Te invitamos a participar De la agrupación Status Run En Potrero De los Funes Los días Martes y jueves A las 21 horas Running Y Trail Run Para todas las edades Planes personalizados Participamos En las carreras En todo el país A cargo Del profesor Pablo Sosa Mensajes por Whatsapp Al 266 440 6251 Facebook Status Run Estilo Libre Porque somos Sinónimo De calidad de vida Te ofrecemos Lo mejor En productos De natación Siquismo ya Alta montaña Running Toda la línea En Neupreme Para triatlón Windsor Calla Zapatillas Para cada uno De tus deportes Nos resaltan Las mejores marchas Del mundo Estilo Libre Colón 613 Local Estilo Libre Potencia Tu estilo deportivo Nos vemos en el club Nos cruzamos en la calle Palpitamos en la cancha Y ahora Trasladamos nuestra pasión Para escucharnos En nuestra radio Jepu FEM Estamos todos 22 horas 22 horas 46 minutos Nos hemos pasado Un poquito Ya de lo que es Esto Que es el horario Habitual Estamos En vivo Esto es El programa La voz de la treta Lo vamos a saludar El llegó tempranito Nuestro colaborador Ahí el que Le abre la puerta A los invitados Está colaborando Con información También Buenas noches Matías Miranda Muy buenas noches Gracias Buenas noches Gustavo Diego Buenas noches Audiencia ¿Y cómo está Matías Con esto Que estuvo Acompañándonos El día domingo? Ah muy bien Muy bien Bueno Matías Haciéndonos Que nos gustas Nos gusta hacer esto Así que En competencia O ayudando De alguna forma Estaremos ahí Contarle a la audiencia De que Se han agregado competencia En el día de hoy Una competencia Que Estaba Primero Vamos a decirlo así La presentación De lo que vamos a hablar La competencia Que hace 15 años Que se realiza En La competencia De la provincia De San Luis Hablamos de la maratón Calle Angosta La 15 edición Que Tiene fecha 4 de diciembre Y se superpuso Una competencia Que Está cumpliendo 50 años El diario de la república Y Se había dicho De que se iba a realizar Una competencia Atletismo Y se lanzó Va a ser el día 4 de diciembre A Horario Matutino De mañana Y la competencia Maratón Calle Angosta 4 de diciembre 19 horas Vamos a ver Cómo Se arreglan Los organizadores Estuvo La gente De Maratón Calle Angosta Acá en la ciudad De San Luis Con la gente Del diario de la república Y No ceden Lo que es La fecha La gente Del diario de la república ¿Por qué? Porque se está preparando Una gran fiesta Fiesta De los 50 años Del diario de la república Fiesta En el evento Que es Esta Maratón Del diario de la república Que son 10 kilómetros Y un 4 kilómetros Con participación De atletas De Córdoba De Buenos Aires Y de Catamarca Catamarca Tenemos el atleta Fabricio El chelo Fabricio Será el atleta Invitado De Catamarca De muy buen nivel Buena premiación Que ha preparado La gente Del diario de la república Se va a estar informando A medida que Se acerque la fecha De parte Del diario de la república Tienen los medios De comunicación Que es el diario Y la gente De Maratón Calle Angosta Se ha sentido Un poco molesta De estar Con esta situación No la querían Vivir ellos Y Se adujo De que Que ellos No podían Correr La fecha La gente Del diario de la república Y se decía Y se decía Que la competencia Va a ser La gente Organizadora La del diario de la república Decían La competencia Va a ser en la mañana Nuestra competencia Y la de ustedes Que es la de Calle Angosta El mismo día El mismo domingo Hace 19 horas Dice Los atletas Que van a venir Los atletas Que se ha invitado Muchos atletas Elite Vienen Va a ser Una de las competencias Con mucha cantidad De atletas Elite Por la premiación Por la invitación Que se les ha hecho Ellos le decía A la gente De Maratón Calle Angosta Nosotros vamos a estar El día domingo Acá con el evento Ellos cuando terminan Van a ir directamente A Calle Angosta Para hacer Pero yo creo Que los atletas Que Cada fin de semana Están participando No les da El físico Para Para lo que es Correr Dos competencias ¿Te crees así Matías? No Seguramente Un atleta Que Está entrenando Compite Fin de semana Tras fin de semana Se le va a hacer Un poco imposible Hacer dos competencias En un día ¿Y usted Diego Que opina? Y la verdad Que es ilógico Que un atleta Corra dos carreras Encima El mismo día ¿Pero usted Como lo ve así De parte suya? Y la verdad Que está muy mal Estaría bueno Que una Se desplazara Una semana más O que se haga Una semana antes Pero así No se puede Tenés que elegir O correr acá en San Luis O en Villa Mercedes Bien El organizador De la maratón Calle Angosta Uno de los organizadores Viajó desde Villa Mercedes Repetimos Ha estado Hablando el tema Con la gente Organizadora El diario De la república Y bueno Nos contaba De que En el día de mañana Va a estar El presidente De la federación Atlética Sanluiseña Ramón Cabrera Con la gente Del diario De la república Para tratar De acomodar La fecha No se pueden Hacer dos competencias Es el caso Vamos a otro evento ¿Se acuerda usted Diego La competencia Que usted No pudo estar presente La clínica La Concagua Sí La verdad que sí Se hizo un día De semana Que habitualmente Estaban trabajando Así que No se pudo ir Ese día Bueno Informarle de que En el mismo día Se había anunciado La gente organizadora Habían anunciado Que se venía La segunda edición Este mismo año Para lo que iba a ser Un día domingo El día domingo Donde Va a ser con Sistema electrónico Chip Ya no va a ser Manual de la inscripción La fiscalización Perdón Va a ser Premiación de dinero En efectivo Van a estar Todas las categorías Y con Atletas Elite También Que se va Que ya están Hechas la invitación Está Coordinando El atleta De Justo Arayo Siendo Barroso Y la fecha Es el 18 de diciembre El 18 de diciembre Se ha Se está promocionando La competencia Del trial En la Carolina Acá en la provincia De San Luis Se repite la historia Otra vez Con lo de Calle Angosta Y el Diario de la República O sea En el mes de diciembre Vamos a tener Dos competencias En un mismo día 4 de diciembre En horario de mañana Acá en la ciudad De San Luis Los 50 años Del Diario de la República Festejando con una maratón De 10 kilómetros Y lo que va a ser El 4 de diciembre En Vía Mercedes Desde Calle Angosta El complejo Don Miranda Se realiza La competencia Los 10 kilómetros De la 15 edición Maratón Calle Angosta Con premiación También dinero En efectivo Se está trabajando Mucho Para esa competencia El día 18 de diciembre Se hace Dos competencias También Se está trabajando La gente De la clínica De la Concagua Para tratar De correr Esa fecha Y no Superponerla Con lo que Es ese trial La Carolina 11 de diciembre En Buenos Aires Se realiza Homenaje a Antonio Silio Una competencia Atletismo Ambientada Con lo que fue El maratón Donde hizo El récord Donde salió Subcampeón Fue así Diego Antonio Silio Ganó Esa carrera Con 2 horas 9 57 minutos Ganó O salió segundo No, ganó En Hamburgo Donde va a ser Ambientada En Buenos Aires En Palermo Esto va a ser El 11 de diciembre Acá en la provincia De San Luis No va a haber Ninguna competencia Así que lo que Se va a tratar De hacer De que Esa competencia No No se superponga Porque está Hecha Con muchas Premiaciones Con sistema Electrónico Chip La que es de Clínica La Concagua Va a ser Día domingo 18 de diciembre El mismo día Que se realiza La competencia Del Trial La Carolina No está Todavía lanzada La invitación Por este tema Para ver Qué va a suceder Lo que es de La Clínica La Concagua También También bueno Tenemos El 11 de diciembre Acá no No se va a Revisar nada De eventos De atletismo Sería Una fecha Tentativa Para que Algunos de los Organizadores Que Tienen Las fechas Superpuestas Lo puedan Correr Y se agrega Una Se ha agregado Una Último momento Que No se lanza No se lanza Todavía Porque está Para ver La fecha Recuerda usted Matías Que estaba Preguntando Que nos decía Siempre Sobre lo que es La competencia De lo que es El Barrio 500 Vivienda Norte Ah sí Sí Extrañamos Esa competencia Porque Fue linda Barrio 500 Vivienda Norte Organiza La competencia Segunda edición Donde Fue En el barrio Que está Pasando El aeropuerto Por la Avenida Fuerza Aérea Eso Lo está Trabajando La gente De la organización Donde La fecha Muchas competencias Hay que Organizadores Juntarse Tratar de Que nadie Salga afectado Para que La organización Salga Como uno La piensa Como la trabaja Para que Esté Siendo Con todos Los atletas No Que un atleta Se vaya para un lado Para otro Bueno Lo que Si está Confirmado Ya El 30 de octubre Vamos a tener Seguramente Comunicación Telefónica Con la gente De Proyecto 1 Estuvo en el programa La voz del atleta La semana pasada Roberto Lucero Pero si Lo vamos a Estar comunicando El día jueves En el programa Para que Nos esté recordando Lo que va a suceder El día Va a ser el día sábado Las acreditaciones En Plaza Pringles Pero Como Como está El tema El tema De la La organización Para ver si Ellos están Están Con alguna Modificación Que haya hecho Hasta el momento Está todo Está todo bien Va Como se había dicho Va a haber Marcación del circuito Vio Diego Lo que es el circuito De Ciudad La Punta Ya están los Indicadores Los circuitos Lo han presentado Ahí en sus redes sociales En su fanpage La gente de Proyecto 1 En la Ciudad La Punta Va a estar los 8 kilómetros Marcados Así que A llevar el cronómetro Para cronometrarse Sus parciales Si la verdad Que vamos a estar Presente en esa competencia Para apoyar El atletismo Acá de San Luis Usted Matías Nos va a estar Acompañando Si Si estaremos Ahí presente Y Si Hemos visto Que Los carteles Que marcan Cada kilómetro Está bien organizada La competencia Así que Esto va a ser El polideportivo El 30 de octubre Domingo 30 de octubre La radio FMG Pusiento 3.7 Radio Ciudadaria Con el equipo De La Voz de la Treta Va a estar Transmitiendo El evento Vamos a estar Ya El día jueves Diciendo el horario De comienzo De transmisión Esto es Copa Ciudad La Punta Muy bonitos Los trofeos Los pudo ver Diego No Todavía no he visto Nada Quiero que sea Una sorpresa Lo han publicado Bueno Les comento Que es un bonito Trofeo artesanal Que se va A dar Para lo que es Este Copa Ciudad La Punta La información De último momento De la gente De Agrupación Status Arran Potrello Fune De que Los atletas Que vayan A inscribirse Se cierran Las inscripciones Esta semana Por Ya Superado El cupo De lo que eran Las inscripciones Van 350 Incriptos Se agregaron Algunas gemeras Más Para aquellos Que Vayan a seguir Incribiéndose Día miércoles Y viernes Atención En el lugar De dirección De turismo El café Turismo En el triángulo Ahí Avenida Ilia Y calle Junín Antes de llegar A San Martín Frente al colleo 19 horas Mañana Atención No se dejen estar Porque se van A quedar fuera De este gran evento De atletismo Los 6 kilómetros Y los 12 kilómetros Ahí en lo que va a ser Potrero-Lofunes El circuito internacional Potrero-Lofunes Con premiación Hasta el quinto puesto En cada categoría Todos tienen posibilidad Ahí de clasificar Entrar en ese Circuito Corciendo el circuito Duro ¿Has estado entrenando Diego? Si, hemos estado Entrenando duro Así que para llegar Al 100% Diego Bueno Usted es un gran candidato Si, vamos a hacer Lo posible Para dar pelea Y estar lo mejor Posicionado En la competencia Bueno Vamos a estar El día Así Algo breve Matías Juegos Evita Hubo medallas Si, tuvimos medallas Y Felicitemos a los chicos Que Obtuvieron sus medallas Felicitemos a San Luis Que estamos punteros En el medallero Y ahora tenemos 6 medallas De las cuales 2 de oro Plata Bronce Bien Diego ¿No? También Usted también Pudo ver La gente En Mar del Plata En los Juegos Evita Si, la verdad que si Hoy también Hubo un atleta Que pudo ganar La Prueba de él Y hay otra medalla Más para San Luis Así que Llevamos un total De 4 medallas De oro Vamos a tener Comunicación telefónica Con la gente Que está en Mar del Plata Los periodistas Que están Para Que nos informen El día jueves Así que Completo informe Para el día jueves Hubo competencia Del gremio de la carne En el siglo IV El fin de semana ¿El ganador? El ganador Fue el atleta Segundo Brian Burgo Primero Segundo Brian Burgo Primero fue Chelo Fabricio Chelo Fabricio El de Catamarca El que va a estar presente Para lo que es La competencia Del diario de la República Que han invitado A Chelo Fabricio De Catamarca Va a estar Acá el día 4 de diciembre La carrera Del diario de la República El segundo lugar Fue Para Brian Burgo Es el atleta local Del siglo IV Tercero fue Tuvo Pedrito Barroso Pedrito Barroso Estuvo ahí No sé si salió cuarto Bien Vamos a estar Con la información Del día Jueves En Damas Rosa Godoy Vuelve otra vez al triunfo Después de lo que fue Su participación En los Juegos Olímpicos Estuvo acá En la clínica La Concagua En Vía Mercedes Carla Vidal También ganó En la Pampa También hubo participación En la Pampa Y decimos que Primera Rosa Godoy En el siglo IV Segunda La treta Mariana Córdoba Y tercera La treta de Vía Mercedes Andrea Quiroga En la Pampa Se realizó Una competencia De 5 kilómetros Donde la ganadora Fue Carla Vidal Felicitaciones a Carla Vidal Nos vamos yendo La cortina musical Ya Nos está Indicando Que debemos despedir ¿No Matías? La despedida Así es Bueno Nos despedimos Hasta el próximo jueves Horacio Chao Diego Gustavo Hasta el jueves Audiencia La despedida Deguito Buenas noches A toda la audiencia Y a descansar Así mañana Se entrena nuevamente Como dijo Diego A descansar Porque se vienen Los días de entrenamiento Para las competencias Que se vienen Hacer actividad física El deporte de salud Los queremos mucho Audiencia Y gracias por los mensajitos Que les han mandado Nuestros invitados Será el día jueves De 21 a 22.30 Acá por la 103.7 Radio Rivadavia La única radio Deportiva acá De la provincia de San Luis Nos despedimos Gracias Gustavo Chau 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 Nos vemos en el club Nos cruzamos en la calle Palpitamos en la cancha Y ahora Trasladamos nuestra pasión Para escucharnos En nuestra radio Gracias por ver el video Gracias por ver el video